Quiero agradecer la generosidad del Capitán de Boca, Orión. Bueno, ¿qué se puede decir de este resultado en principio? Porque tuvieron chances. Sí, me es difícil hablar y decir, y reiterar. Tuvimos chances, tuvimos opciones, creo que hicimos un buen juego. Cuando digo un buen juego, un buen partido. Pero nos vamos otra vez con el resultado negativo. Y la realidad marca que nosotros no estamos más para tener resultados negativos. Tenemos que ganar. Es duro desde lo anímico esto, cuando les pasa esto en el campeonato local. No sé, nosotros sabemos que tenemos que hacer una corta idea, que tenemos que levantar todo, que tenemos que mejorar porque esto es Boca. Hay que ganar domingo a domingo. Por eso a veces uno no quiere hablar o no quiere manifestarse. Porque la realidad marca que las cosas hay que hacerlo en el campo de juego, no en otro lado. El miércoles es una gran chance para poder revertir este momento. Va a ser una linda serie, con un gran equipo. Tenemos que jugar dos partidos buenos. Nosotros arrancamos en casa con toda la gente. Esperemos mejorar lo que hicimos hoy, convertir las que tenemos y dar una alegría a la gente y darnos una alegría a nosotros porque la verdad que trabajamos e intentamos día a día mejorar. Gracias. Agustín Orión.